Ahora. Vamos de inmediato a revisar lo que está pasando hasta ahora con el paro de profesores, el colegio de profesores. Votaba hoy a nivel nacional para determinar si es que después de estos últimos encuentros con el Ministerio de Educación estaban de acuerdo o no con continuar con el paro o si esto ya se ponía definitivamente. Esa fue la votación que se realizó a lo largo de todo el día de hoy, hasta las tres y media de la tarde tenían para poder emitir su sufragio de esa manera. Determinar si estaban o no de acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Educación y por eso ahora hay mucha expectativa para saber cuál es la resolución final luego que se sometiera esto a las bases. Hola, buenas tardes a todos. Agradecerles la asistencia a esta conferencia de prensa. Vamos a dar a conocer los resultados parciales hasta el momento de lo que ha sido la consulta en la cual está participando el Magisterio Nacional con el objeto de resolver la continuidad o no continuidad del paro indefinido en el que estamos ya hace más de un mes. Hasta ahora llevamos computado 41.512 votos que corresponde al 61,96% del total de comunas que podrían entrar al cómputo. La opción 1, acepto la respuesta del Mineduc deponiendo el paro nacional indefinido tiene 866 votos, o sea el 2,09%. La opción 2, acepto parcialmente la respuesta del Mineduc por considerarla insuficiente deponiendo el paro nacional indefinido y mandato al directorio nacional a elaborar un plan de acción para luchar por los temas pendientes. Esa opción 2, alcanzó la suma de 9.959 votos hasta el momento con un 24,08%. La opción 3, no acepto la respuesta del Mineduc y sigo en paro nacional indefinido. Esa opción 3, hasta el momento tiene 30.525 preferencias que equivale al 73,82% de los votos escrutados. Por lo tanto, la decisión del Magisterio es continuar el paro nacional indefinido. Bien, ahí entonces parte de las declaraciones, como les decía, estaba la expectativa respecto a cuál iba a ser la resolución que iban a tomar los profesores. Vamos a escuchar al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, pero en lo concreto la resolución ha sido continuar con el paro, ganó la opción de no acepto la respuesta del Ministerio de Educación y sigo en paro indefinido con más de 30.000 de los votos. Escuchemos las declaraciones que va a entregar a esta hora el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. El Magisterio de Chile ha hablado. Si bien es cierto, faltan escrutinios y creemos que vamos a sobrepasar los 50.000 votos, la participación de más de 50.000 colegas de todo Chile, el resultado nos parece que ya marca una tendencia indesmentible, no va a variar mayormente los porcentajes, nos parece, con lo que está ya escrutado y por lo tanto podemos anunciar oficialmente que el Magisterio de Chile ha rechazado la propuesta del gobierno y por lo tanto mantenemos nuestro paro nacional indefinido. En este momento, mientras estamos haciendo esta conferencia de prensa, ya está saliendo al país el instructivo de la continuidad de este paro. Yo quiero destacar en primer lugar la amplia participación, la muy amplia participación de profesores y profesoras. Cuando hemos tenido en el día de ayer una consulta con escasa participación realizada por algunos municipios, tenemos hoy día nosotros una participación que se realizó en menos de seis horas una consulta con un sistema donde nuestros colegas organizan en cada comuna un escrutinio libre, secreto e informado. En esa votación libre, secreta e informada, cada profesor y profesora se manifiesta y el resultado lo tenemos allá en gran porcentaje a esta hora de la noche. Eso demuestra una capacidad de organización de mis colegas a través del país, una vocación democrática, una vocación de participación enorme que yo agradezco y valoro a nombre del directorio nacional y también me parece que es una señal al gobierno de que es necesaria una respuesta que conforme, tranquilice al profesorado de Chile que la respuesta que nos entregó y nosotros se lo advertimos y le dijimos a la ministra directamente que nos parecía que faltando temas tan sensibles como los que faltaron en la respuesta donde el ministerio mantuvo una postura cerrada, intransigente de que ni siquiera era posible conversar el tema, le anticipamos y le previmos nosotros que, dado que nosotros tenemos un mecanismo democrático en donde las decisiones no las toma este presidente ni este directorio sino que las toma el conjunto de los profesores, mecanismo que para nosotros es un mecanismo sagrado, un mecanismo sobre el cual tenemos el mayor de los orgullos y que por lo tanto el gobierno cuando elabora sus propuestas, cuando piensa si es que le interesa que exista una solución a este conflicto debe pensar en el conjunto de los profesores de Chile y no solamente en que esto pueda ser resuelto entre unos pocos. Nuestros colegas han hablado y nosotros como directorio nacional nos ponemos al frente de esa voluntad de nuestros colegas. Quiero cerrar esta parte para responder preguntas diciendo que en esta semana de movilización, en esta semana de este plan de acción que vamos a convocar lo primero que decimos nuestros colegas es que no puede ni deben dejarse amedrentar por amenazas ni del gobierno, ni de las autoridades, ni de los sostenedores. El profesorado debe mantener su unidad férrea, su convicción y sobre todo su decisión de que los problemas que estamos planteando sean resueltos de verdad. Cada filial realizará las actividades que están en este instructivo pero además programará sus propias actividades. Llamamos a cada filial a programar una rápida y exhaustiva visita a escuelas y liceos que pudieran no estar en paro para reflexionar y persuadirlo de la importancia que tiene que el segundo mes de paralización nos vean más fuertes y decididos que antes. Convocar en forma especial al sector particular subvencionado y pagado. Yo hago un llamado a los colegas del sector particular subvencionado y particular pagado a que se sumen a esta movilización, a que dentro de sus posibilidades, dentro de su realidad puedan programar días de paralización, días de manifestaciones sumatorias a las distintas actividades que se convoquen en las comunas y lugares para que seamos más los profesores de Chile que estamos participando de esta actividad. A pesar de que hemos contado con ellos en las marchas y hemos contado con ellos en apoyo muy importante a nuestras demandas, queremos que esa participación se redoble. Creemos importante que esta causa que es ya no es de los profesores de Chile solamente, que es una causa que sentimos que es de la ciudadanía se amplíe la participación. Insistimos en que una respuesta al petitorio integral, completa, es importante. En especial le decimos al gobierno que los temas más sentidos como son el pago mención para educadoras diferenciales y de párvulos. Es un tema que no les compete solo a ellas, es un tema que el conjunto del profesorado siente que no es posible mantener esta discriminación odiosa. Como también el tema de la reforma curricular de tercero y cuarto medio y la deuda histórica. Desde ya tenemos programadas reuniones con organizaciones de trabajadores, ya mañana vamos a reunirnos con ellos, específicamente Anef, Andime, Mineros, Portuarios, Comercio, Confusam y los otros gremios de educación. Desde ya nos estamos reuniendo con ellos para coordinar su participación más activa aún, a pesar de que hemos tenido gran apoyo de ellos. El próximo miércoles vamos a participar plenamente del Paro Nacional por la Defensa de la Educación Pública que han convocado una serie de organizaciones de las cuales somos parte. Y que por supuesto nuestro llamado es a participar de la marcha nacional que programa esa instancia, como también ser parte de las marchas que hay en las regiones. El miércoles 3, luego de la participación en las actividades del Paro Nacional con las demás organizaciones, el profesorado se reunirá en la noche para ver el partido de la selección chilena. Y a las 20 horas comentaremos en todas las redes sociales y en especial por Twitter con el hashtag Gato, yo apoyo a la Roja y a los profes. El día miércoles vamos a estar en todo Chile mirando el partido de la selección chilena porque somos también gente que le interesa que a nuestra selección le vaya bien. Aprovecho de agradecer el apoyo que nosotros entendemos como un apoyo del capitán de la selección chilena Gary Medel que tuiteó, fuerza, aguante profe, que puso una foto de su condición de estudiante, que nosotros lo recibimos con mucho cariño, de nuestro gran capitán. Y por supuesto, tal como nosotros los profesores de Chile estamos apoyando nuestra selección, recibimos el apoyo de ellos con gran... los sentimos un honor y nos sentimos muy congraciados de que ellos estén pendientes de nuestra movilización y de nuestro paro. Y por último, en este síntesis de instructivo, convocamos para el día jueves a las 20 horas a toda la ciudadanía al segundo cacerolazo de los patipelados. Muy bien, ahí parte entonces de las declaraciones que está entregando Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores. Esto después de la votación que se ha realizado en la cual por un 73,82% de los votos hasta ahora contados, se ha apoyado la idea de seguir en paro indefinido y no aceptar la respuesta que ha dado el Ministerio de Educación. Él mencionaba, hay parte de los temas que siguen siendo más complejos de todas las demandas, los cambios en la malla curricular, la deuda histórica y este bono por mención a las educadoras diferenciales y de párvulos. Vamos a ver cuál es la reacción también del Ministerio, si es que se van a seguir generando reuniones, encuentros entre la directiva del Colegio de Profesores y el Ministerio. Bueno, y ahí él hacía mención al tema de Garimedele, eso fue por un mensaje que puso hace algunos días en las redes sociales, el capitán de la Roja que decía, me han pedido que apoye el paro a los profesores, otros que no, solo pido que pronto puedan arreglar las cosas con el Ministerio por el bien de la educación de Chile y subió ahí una fotografía de cuando él estaba en el colegio. Vamos a seguir bien pendientes de este tema. Gracias. 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 Gracias.